Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yeah, I think this would be perfect Right here Yeah You guys want to stay here? Yeah, I think this would be perfect 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 Hey guys Yeah Yeah, I think this would be perfect Yeah, I think this would be perfect ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Nice moves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No jumping at all in the pool! ¡No! 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 ¡No!